He perdido el balance Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Try to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Why you turn your on this way girl Wrapped inside your baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to a la show I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme my me Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Past this year Escucha las palabras De Romeo Yeah, man Persevera, Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No, life Oh, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mommy Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo Talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race When the fan is sliding Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Oh, touch me Love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor You're welcome Tchau 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 Gracias por ver el video.